¿La idea es juntarse en torno o reunirse para formar una única lista a consejeros de la magistratura en las próximas elecciones? La verdad es que nosotros todavía no estamos considerando esa posibilidad, porque estamos todavía discutiendo una cuestión anterior. Desde nuestro punto de vista, esta ley es inconstitucional. Además de que estamos absolutamente convencidos que es un grave error impulsar esta reforma a la justicia, que no va a traer otra cosa que consecuencias negativas para el funcionamiento de la justicia en la Argentina, estamos seguros que es una ley inconstitucional y vamos a hacer ese planteo. Sí. En realidad, esta es una discusión que viene de hace mucho tiempo. En la constituyente, en el 94, se discutió profundamente. Y hay un famoso discurso de Carlos Aullero, que fue quien fundamentó la postura del Frente Grande en ese momento, en contra del acuerdo entre Alfonsín y Menem, dentro del cual, en el núcleo de coincidencias básicas, que era el núcleo de lo que no se podía discutir, estaba el Consejo de la Magistratura. Entonces, nosotros coincidimos con la figura del Consejo de la Magistratura y no coincidimos con el acuerdo que el radicalismo y el menemismo habían hecho en ese momento en relación a cómo iba a estar compuesto, porque justamente lo que reclamábamos era que no hubiera una base corporativa en la elección de los jueces. Ahora, yo estoy confundida, de hecho, la composición del Consejo de la Magistratura cambió desde el que se aprobó en la Constitución del 94 al que está vigente al día de hoy, cambió en su composición. Se restringió el número de miembros y ahora se vuelve a ampliar, como en el 94. Bueno, nosotros estamos de acuerdo con que se amplíe. En ese momento también lo planteábamos. Por eso, nos parece bien que se amplíe, nos parece que es muy importante el hecho de que se rompa la reproducción corporativa de los jueces y de los abogados y que sea, digamos, el conjunto de la gente quien vote, pero debe aclararse muy bien, quien vote a los miembros del Consejo de la Magistratura. Porque si no se dice que se van a votar todos los jueces, si no es así, se van a votar los miembros del Consejo de la Magistratura. Y yo espero que sea ley. Lo que ocurre es que, en realidad, la discusión en este momento no es por el número de los integrantes del Consejo de la Magistratura, sino por la forma de elección. Lo que quedaba claro en la reforma del 94 es que se buscaba alejar a la justicia de la influencia de los partidos políticos. Por eso se creó el Consejo de la Magistratura, precisamente para poner distancia entre el poder político y el funcionamiento de la justicia. Porque la verdad es que tenemos una historia bastante lamentable en la Argentina de intentos de, por parte del poder político, un intento permanente, de intentar permanentemente influir en la administración de justicia. Por eso es que se crea el Consejo de la Magistratura y en la creación del Consejo de la Magistratura se establece que, bueno, que hay abogados que son representantes de los abogados y que deben ser elegidos precisamente por los abogados y que hay jueces representando a los magistrados en el Consejo de la Magistratura y que deben ser elegidos por los magistrados. La verdad es que esta reforma que se impulsa hoy desde el Poder Ejecutivo, lo que hace es vincular mucho más el funcionamiento del Consejo de la Magistratura con los partidos políticos. Bueno, a ver, lo que hay que explicarle a la gente porque no todo el mundo está en el detalle, lo que se va a votar es listas de representantes para el Consejo de la Magistratura que van a venir adheridas a las listas partidarias sobre el lado izquierdo, creo que de los legisladores en las elecciones, en una misma y única boleta y quienes pueden presentar estos candidatos son los partidos que tienen representación en por lo menos 18 de los 24 distritos electorales. Digo bien, o sea que la suerte o la identidad de los consejeros que vamos a votar por voto popular si la ley se aprueba, están absolutamente identificados con los partidos políticos mayoritarios o de mayor representatividad. Es inexorable eso, porque van las boletas pegadas como en las listas sábanas. Sí, lo que hace, perdón, lo que hace que innegablemente exista una presencia muy fuerte de los partidos políticos en el funcionamiento del Consejo de la Magistratura. Y la verdad es que desde el punto de vista de la experiencia que tenemos en la Argentina, incluso de lo que pasa hoy con la justicia en la Argentina, eso no es lo mejor. No es bueno que los partidos políticos tengan tanta presencia en la administración de justicia a través, en este caso, del Consejo de la Magistratura, porque con esto termino. Los magistrados, indudablemente, los jueces, indudablemente, se van a ver condicionados por la presencia de los partidos políticos en ese Consejo de la Magistratura. Y faltan los académicos. O sea, para dar la información completa, la Constitución del 94 dice jueces, abogados y académicos. El sector de los académicos, que amplía muchísimo, nunca fue completado. Entonces, hay que leer bien la Constitución. Me parece que lo que está objetando la oposición no es la presencia de los académicos, sino el voto en el contexto de elecciones. En principio, la ley dice que estas elecciones deberían ser juntas con las elecciones presidenciales. La verdad que la ley, objetivamente, en sus artículos dice eso, que se elige consejero cuando se elige presidente, vicepresidente de la Nación. O sea, debería ser en el 2015, pero que por única vez ahora se va a elegir en este medio término en el 2013, que es otra cosa que no sé a qué responde. Sí, lo que pasa es que también mirar un poco los trayectos de los periodos, digamos, esta reforma, de los 30 años de democracia que estamos viviendo desde el retorno, la justicia fue la que tuvo, digamos, dosificada niveles de reforma y de cambios en su funcionamiento. Yo creo que la idea de acercar a los partidos políticos es algo que, de hecho, es creer que el Poder Judicial funciona por fuera de la lógica de las tensiones políticas, de las tensiones de poder. Los jueces, los abogados, los fiscales, los que administran justicia, tienen identificaciones políticas más o menos claras, tal vez no sean estrictamente partidarias, pero son identificaciones políticas bastante claras. El juez no es un cajero automático de decisiones, sino que falla en favor de una orientación y de otra del derecho. Puede haber dos jueces que, en el mismo caso, fallan de manera distinta. Me parece que esta modificación, junto con las otras, con la transparencia en los procesos judiciales, con la Cámara de Casación, con las nuevas Cámaras de Casación, es comenzar a discutir una agenda de reforma del sistema judicial, que evidentemente hay muchas quejas sobre cómo funciona, digamos, no es que hay una conformidad. Yo, digamos, coincido con que todos tenemos ideas políticas y todos, desde un marco ideológico, ejercemos nuestras tareas y funciones, y muy especialmente los que lo hacen en un ámbito político y en el espacio público. Me parece que lo que está en debate aquí es si los jueces van a quedar, de alguna manera, bajo la mirada y la posibilidad de sanción o de represalia de sectores directamente políticos partidarios. Porque el Consejo de la Magistratura... Esa tensión estuvo siempre, Mónica. Uno piensa en el año 83, cuando Vicente Zahadi, no sé si lo recuerdan, se quedó con el control del nombramiento de jueces. Ahí el radicalismo, digamos, perdió la comisión de nombramiento. Pero que haya estado siempre no quiere decir que la tengamos que combatir. Pero hay un funcionamiento informal. El modo de elegir jueces en la justicia, a través del Congreso de la Nación, a través de las posiciones, la presentación del Poder Ejecutivo, en donde eso está en cruce. Los que entran hoy por el lado académico o por los espacios de los colegios de abogados, hay discusiones políticas en esos espacios. En la universidad, cuando nosotros elegimos los claustros, hay discusiones políticas, hay de identidades partidas. No está ausente eso. Y eso no quiere decir que haya excelentes investigadores del CONICET trabajando en las universidades. Yo lamento mucho que realmente que empecemos a discutir sobre el Poder Judicial con estos temas. Porque cuando en realidad la gente, estas son cosas que a la gente no le llega, no le interesa. La gente quiere que le resuelvan los problemas. Le queda el Poder Judicial como única forma y como poder al cual recurrir para solucionar aquellos conflictos que no los puede solucionar de otra forma. El Poder Judicial como está hecho está armado así por la Constitución Nacional con estas características. El Poder Judicial como está diseñado por la Constitución debe ser independiente. El Poder Judicial en el transcurso de estos últimos años, de estas últimas décadas no ha tenido reformas. Yo creo que sí debe ayornarse y debe reformarse el Poder Judicial para estar más cerca de la gente, para que los plazos sean más cortos, para informatizar, para hacer un montón de cosas que no son los elementos que esta pseudo-reforma introduce. Yo creo que acá estamos politizando, ni siquiera democratizando, que creo que no es un término que se debe utilizar para el Poder Judicial. Se está politizando el Poder Judicial en miras de poder tener más poder y acrecentar un poder por parte del Ejecutivo. Yo esto lo veo, realmente me da mucha lástima, me da mucha pena en la medida en que pienso y creo y quiero una democracia republicana con ciertas características, con independencia de poderes. Respeto que hay otra gente que pueda llegar a pensar distinto y por eso que mucha gente pueda llegar en la medida en que quieran otro tipo de país puedan estar aceptando esta reforma. Sí, yo quiero hacerles una pregunta a todos, de paso les recuerdo a los que nos están viendo que tenemos una cuenta de Twitter para que ustedes puedan opinar y consultar lo que otros opinan a través de la arroba monigps acerca de este tema y también esto está asociado a la página de Facebook, ¿sí? Así pueden dejar todas las consideraciones y consultar todo lo que han ido diciendo nuestro, la gente que está escuchando el programa o que ha seguido este debate. La pregunta es muy simple, ¿en qué va a cambiarle la calidad de justicia que recibe el común de la gente? No hablo de las grandes empresas, no hablo de las corporaciones, no hablo de los sectores de la política, hablo de la gente, el común de la gente, el que tiene un enredo que tiene que resolver a través de la justicia. Le va a cambiar, le va a cambiar en la medida en que haya jueces elegidos, digo, personal del sistema judicial elegido por concurso, en que se desburocratice ese sistema que realmente, bueno, no hace falta decir mucho. A ver, Mónica, mira, a mí me parece que estamos trabajando con un concepto distinto de política y esto ha estado en el fondo de la discusión porque cuando se dice que si los jueces eligen a los jueces, y esto lo digo por tu pregunta porque creo que a la gente le importa tener jueces que sean realmente objetivos, jueces que puedan realmente contemplar los problemas, sus problemas, que puedan, bueno, entonces, si hay jueces que eligen jueces que eligen a jueces, ¿sí? Este, esto significa una, un tipo de política que es una política corporativa donde se defienden los intereses de una corporación. Cuando los jueces, ¿sí? Cuando los jueces en el juicio de Marita Verón, los jueces dejan libres a quienes, a tres, tres creo que fueron, ¿no? Tres acusados sobre los cuales tenían suficiente cantidad de pruebas como para condenarlos y los dejan libres, ahí la gente dice quiero otros jueces, a esos jueces los eligieron otros jueces. Entonces, el otro concepto de la política es, eso es política, eso es política, el otro concepto de la política es que elijan, ¿sí? A quienes van a elegir a los jueces que los elijan los ciudadanos. No, pero, a ver, perdón, primero que a esos jueces no lo eligieron otros jueces, a esos jueces los propuso del Consejo de la Magistratura, se eligió como... Que son jueces. Bueno, pero, no, son jueces, abogados, no todos, representantes del Poder Ejecutivo, representantes del Poder Legislativo, no todos son jueces. Segunda cuestión, que la justicia no funcione bien no quiere decir que tengamos que hacer las cosas de manera tal que la justicia funcione peor. Porque la verdad que es cierto lo que vos decís respecto de que hay influencias, siempre hay cuestiones que vinculan a la política con la justicia. Bueno, pero es un gravísimo error hacer que la política se vincule cada vez más con la justicia o que la justicia dependa cada vez más de la política. En realidad, nosotros también militamos en partidos políticos, somos políticos, yo estoy orgulloso de ser un político, pero esto no significa que quiera tener alguna participación o posibilidad de influir sobre el fallo de un juez. La verdad es que si la política tiene posibilidad de influir sobre la justicia, lo que tenemos que hacer es trabajar todo lo necesario para que la política no tenga posibilidad de influir sobre la justicia. Déjame quitar... Perdonemos un poquito, sobre todo la política partidaria, porque la verdad es que cuando la política partidaria influye sobre la justicia, lo que se hace es garantizar la impunidad de los funcionarios políticos que responden al partido político que gobierne en ese momento. ¿Es una corporación? Perdón, perdón, eso es un dato de la realidad. Si es una corporación, trabajemos de manera tal de evitar el tema de las corporaciones, pero no lo vamos a hacer sometiendo a los fallos de los jueces a la influencia de los partidos políticos. La verdad, esto no responde... Perdón, 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 perdón. Esto no responde a ningún análisis de este punto de vista. Desde el punto de vista científico, como se pretende plantear, es lo mismo, vos mencionaste el tema del CONICET, es como si nosotros dijéramos que hay que elegir los miembros investigadores del CONICET en elecciones populares en los partidos políticos. La verdad que no, la verdad es que no. Bueno, no, es importante que quienes administran justicia, es importante que aquí, sí, para los jueces también hay universidades, es importante que quienes administran justicia sean elegidos por las instituciones como corresponde. Esto por un lado. Y por otro lado, yendo a la pregunta de en qué va a influir en la gente, la verdad es que va a perjudicar a la gente. Y si no, díganme ustedes, ¿cómo funciona? A ver, ¿en qué? ¿En qué? Porque cuando uno dice muchas veces la palabra perjudicar, ¿Cómo funcionan las cautelares? ¿Cómo funcionan las limitaciones a las cautelares? ¿Cómo funciona? La gente va a estar totalmente protegida en cuanto a las cautelares. No, ¿cómo va a funcionar? Las modificaciones que se hicieron, pero muchas, las reformas que se imponen, perdóname, ya termino. En realidad, las reformas que se imponen también están vinculadas a las posibilidades de que el Estado tenga más herramientas para frenar juicios contra el Estado. Y algunos juicios contra el Estado, algunos juicios contra el Estado pueden no importarle demasiado a la gente. Disculpadme una cosita. Pero los jubilados, por ejemplo, tienen una diferencia que pone un resumen. Te quiero hacer una pregunta. ¿Alguno de ustedes estuvo en el Poder Judicial? ¿Le tocó participar en el Poder Judicial? No. No. Yo estuve cuatro años en el Poder Judicial de la Ciudad y fui presidente del Consejo de la Magistratura. Y les aseguro que la política adentro del Poder Judicial es lo peor que nos puede pasar como República. No hay política. Te quiero decir que hay política, pero la política en este caso condiciona, yo te quiero decir que la política condiciona, sobre todo cuando hay fanatismo en la política, condiciona a los jueces. Yo pregunto. No, no, te digo porque ni eso permite, pero ¿sabes lo que es peor? Ustedes dicen la política ya está. Entonces, ¿la ley es para convalidar algo que ya está y que no vemos mal? No, no, no. Es para ampliarlo. ¿Sabes lo que hace la política? La política permite y a medida que vos, los jueces, los puedan depender del Poder Ejecutivo, permite que las leyes se salten y los reglamentos no se cumplan. ¿Qué es lo que se da? Pero es que no me digas que no, porque bueno, lo vivís. Yo te puedo decir la política responsable y la política no responsable. La Unión Cívica Radical, la Unión Cívica Radical, cuando, que va naturalmente, que cuando se apruebe la ley van a poner sus candidatos. Entonces, ustedes lo que van a hacer es imponerles una política determinada a sus jueces. No, de ninguna manera. Ah, bueno. No, de ninguna manera. Por eso no impulsamos esta ley. Por eso no impulsamos esta ley y por eso estamos en contra de esta ley. Porque nadie, porque no queremos que nadie pueda llegar a la pena imponer. Porque prefieren influir sobre los jueces Quiero introducir un nuevo eje de debate. Estamos hablando de una ley que cambia profundamente el sistema. Lo cambia profundamente porque pasa a relacionar de manera directa, directa, el destino de los jueces a prácticamente el Poder Ejecutivo porque en la práctica el Ejecutivo se va a quedar en un país tan presidencialista como el nuestro. No todo el Consejo es electo, ¿no? Bueno, primero eso. ¿Por qué si esta ley que hace un cambio tan, tan profundo y que en uno de sus artículos dice que las elecciones son cuando cambiamos presidente vamos a elegir los consejeros de la magistratura en el medio de una opinión pública y de debate absolutamente polarizado? Porque si hay una ley que ha polarizado la oposición y la ha juntado en un lugar en contra del oficialismo es esta. Es un debate tremendo y buena parte... Sí, la sociedad está polarizada en términos del debate de esta ley. Ni siquiera corresponde esto. ¿Por qué haríamos la excepción de tener que elegir rápidamente consejeros y formar las alianzas antes del 11 de junio para llegar con las listas de consejeros? ¿Por qué los vamos a elegir ahora en octubre? Esto brinda la posibilidad de que te pongan jueces ahora. ¿Cuál es la razón? De los jueces donde vos tenés un contrapeso de un equilibrio entre algo político y algo técnico. Lo político viene después y lo tenemos. El objetivo del consejo es pasar ciertos filtros de carácter técnico. Para esto fue hecho. En la medida que nosotros politicemos el elemento técnico de este proceso complejo ya directamente no nos queda nada sino simplemente que tenemos todo un proceso político. Hay algo que conjetar respecto al discurso que se fue y uno escuchó en las manifestaciones e incluso en editorialistas para mi modo de ver de manera extremadamente irresponsable de decir bueno esto es el fin de la república es el fin de la justicia vamos hacia el nazismo lo han dicho editorialistas No nos vayamos a ese extremo No, no, pero no pero no es el extremo hagamos editorialistas y los dedos más vendidos del país a incorporar y remover a los jueces Me parece que vos recién decías respecto a que se comienza la justicia con esto a mi me parece que las reformas en la justicia el punto clave es en la corte suprema que tenemos tenemos una corte suprema sobre la que nadie por lo menos casi nadie objeta la profesionalidad prestigio que tiene bueno es el control de constitucionalidad si hay duda en definitiva tenemos una corte bueno nadie no el gobierno si la cuestiona no el gobierno la cuestiona fue la que la armó me parece un poco raro fue la que la armó y ahora está diputado es la última instancia vos no podés permitir llegar hasta arriba de todo para pero para decir que el gobierno está destruyendo la justicia y la república y no hubiera haber pero cuando vos dejás que quede todo en manos de un solo poder no no es así las cámaras de casación nuevas van a impedir que la corte se llene de expedientes que no puede resolver a ver yo tengo que mirar una mirada y la otra porque este es mi rol acá algunos dicen que van a impedir que lleguen a la corte y otros dicen van a ser absolutamente lento interminable el proceso de justicia porque agregan una nueva instancia que para el a ver un juicio laboral pero puede resolver la cámara por eso que empresario va a sentarse a negociar una salida laboral sabiendo que tiene por delante la posibilidad de ir a un juicio con cuatro instancias cuatro instancias antes de llegar a la corte es que no tiene por qué llegar a la corte pero es probable que ocurra porque lo que se trata de hacer es que justamente la corte no tenga la cantidad de casos la casación es una instancia más no una menos para los juicios más sencillos es la posibilidad de que los abogados te pasen de una instancia a la otra la creación del seclo del servicio de mediación laboral en su momento no en su momento se planteó lo mismo y sin embargo el seclo resuelve una cantidad de casos que se impiden que se judicializan que quedan ahí y evita que la justicia esta idea de crear instancias en el medio sí probablemente una causa que necesite llegar a la corte tiene una instancia más pero lo cierto es que la cámara de casación puede resolver muchas instancias el tema de una instancia más una instancia menos creo que comparado con el tema de la reforma del consejo de la magistratura no le agrega ni le pone nada creo que acá la clave del tema está en el consejo es que ¿sabés lo que pasa? es que si vos tenés una justicia que no es independiente que depende de un único poder no tenés justicia y la justicia es lo único que te queda para sostener cualquier cosa no tenés ni siquiera te va a importar ya que tengas una instancia más una instancia amena que te trae más porque directamente vas a tener un único poder que va a concentrar todas las decisiones y que va a manejar todo yo no exageraba cuando decían que era el fin de la república no es así tenemos un congreso que funciona que ha aprobado una cantidad enorme de leyes tenemos una ley votada por 146 diputados y 44 senadores que hace 4 años que pega vueltas por la justicia una empresa puede pero el poder judicial el poder judicial es distinto de los otros poderes y tiene que tener independencia los norteamericanos dicen no hay división de poderes hay 3 poderes que comparten hay 3 instituciones que comparten poderes hay un espacio ahí que es claramente delimitado que las mayorías gobiernan en los 3 poderes estamos de acuerdo pero si vos partís es muy repulsivo en términos de nuestro sistema salvo que estemos pensando realmente podemos hablar de un cambio de sistema de un cambio de sistema donde el poder judicial para mi estamos yendo hacia un cambio de sistema encubierto en una reforma en una pseudo reforma porque parece como si el poder ejecutivo la presidenta fuera a nombrar a todos los miembros del consejo de la magistratura bueno no es así o sea los partidos de los que estamos acá los que estamos acá tanto el Frente para la Victoria con 18 distritos como la Unión Cívica Radical van a presentar sus consejeros pero aparte el poder ejecutivo de turno este gobierno se va a quedar con la mayoría en cualquier caso hay otros consejeros que son los representantes de los legisladores entonces los representantes de los legisladores los representan bueno lo cierto es que para arrancar en esta primera elección y los académicos para arrancar en esta primera elección el número de los abogados pero los abogados y los abogados y los... disculpame quiero completar una cosa acá también hay una discusión de fondo que es el tema de las mayorías y las minorías el otro día no es que estaba dividida la sociedad en dos es que la mayoría especial que está exigida para muy pocas cuestiones por la constitución nacional esa mayoría especial fue la que aprobó las leyes en la Cámara de Diputados de la Nación que es la mayoría especial que no va a estar más para la destitución de los jueces porque pasa mayoría simple en el Consejo de la Magistratura estas leyes fueron aprobadas por una mayoría especial eso no es la sociedad dividida en dos eso es la mayoría votada en las elecciones por el conjunto tenemos que seguir la semana que viene por razones de tiempo ustedes se pueden expresar en las redes sociales pueden consultar lo que ha expresado otra gente es la idea de abrir el debate a los que no alcanzan a llegar a esta mesa o no podemos incluir en esta mesa gracias a los cuatro hasta el jueves el lavado de manos sigue siendo la medida preventiva más eficaz para evitar el contagio de enfermedades adoptemos este acto de enfermedades el 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 el